Epona, casa rural, casa rural de alquiler completo de reciente construcción. Ofrece la casa la posibilidad de disfrutar de todas sus comodidades y de encontrar un lugar ideal para el descanso. Y a tan solo 3 minutos de Soria capital. La casa dispone de cocina totalmente equipada, salón comedor con televisión, 4 habitaciones dobles, una de ellas con cama de matrimonio, 3 cuartos de baños, una con cabina de hidromasaje y un precioso ático. Haz tu reserva ya entrando en www.olidayrural.com